Porque en el mar a ganar, caminar con olor a su calabón ya gana el papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, pero gana la tercera, quiero ser campeón mundial. Y ayer en el cielo lo podemos ver, con los miedos y con la toca, alentándolo a los lunes. En Argentina nací, tierra de hoy lunes, en los pibes de Madrid ya que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar a ganar, al final con olor a su calabón ya gana el papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.